Buenas tardes a los presentes, mi nombre es Yahaira Monsalve, en esta oportunidad voy a dictar la Cátedra de Medicina Legal y Prácticas Forenses, la cual se relaciona ampliamente con nuestra materia del derecho. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el módulo 1, de dónde viene la medicina legal, cuál es su alcance a nivel de política, ética, social, económica, la relación que tiene con otras disciplinas. ¿Verdad? Y una síntesis histórica de la medicina legal en Venezuela. Esto forma parte del módulo 1, que está en el programa y que ya también en el material de apoyo, yo ya lo subí a la plataforma. Buenas tardes, ¿cómo están? Si lo han podido revisar por allí. Para los que no me conocen, mi nombre es Yahaira Monsalve, actualmente me desempeño como fiscal nacional 41, me dijo un pequeño recorrido dentro de la administración de justicia, ¿verdad? Y pues dándoles la bienvenida a nuestra universidad, que tiene una de las pocas, creo que es una de las pocas universidades que tiene esta modalidad multimodal que podemos acceder a la educación de diferentes maneras. Ya entrando en materia, pues como les dije en un principio, ¿qué es la medicina legal? ¿A qué llamamos medicina legal? Bueno, se denomina medicina legal, hay conjuntos de conocimientos médicos que nos permiten en el derecho civil o criminal la formación de algunas leyes. O, por ejemplo, nosotros los abogados tener conocimiento para establecer la diferencia entre una herida que fue causada por un arma de fuego y una herida que fue causada por un arma blanca. No quiero decir con esto que nosotros nos vamos a volver médicos, para nada. Pero sí es necesaria, es una herramienta necesaria en nuestra carrera. ¿Por qué? Porque podemos determinar si a una persona le pegaron con un objeto contundente, con una piedra, con un bate, si le dieron con una correa, si le dieron con una piedra, si la herida la fue causada con un arma blanca, bien sea un cuchillo, un bisturí, o si fue con un pico de botella. ¿Por qué? Porque todas estas lesiones dejan una marca en el cuerpo que de por sí hablan por sí solas, ¿verdad? No podemos decir que la marca que deja una herida o un arma de fuego es igual a la que se origina con un arma blanca. De allí que debemos saber analizar ese informe médico cuando nos lo presentan en nuestro diario laboral, ¿verdad? Cuando estamos en nuestro diario trajinar, nos dicen, mira, estas son unas lesiones gravísimas, por decir algo. Bueno, no le podemos causar a una persona lesiones gravísimas con un plástico, por decirle, con un bate de plástico. A veces las causados con un bate normal. Y con una interferencia. Y aparte de eso, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que a mí se me mojó el teléfono. Y tuve que ponerle secador y así, bueno, que yo como... Te oye, ¿verdad? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha la conversación. A alguien que se le mojó el teléfono, no sé, se escucha. Ya dejó de sonar. Ok. Otro concepto de lo que es la medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. ¿Verdad? Tiene tanto aplicación en la práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Esto no lo dice el tratadista Torres Torrija, ¿verdad? Que nos dice él que la define como la aplicación de las ciencias médicas a la ilustración de los hechos investigados por la justicia. ¿Qué quiere decir esto? En el último módulo de esta materia se trata de la tanatología forense. ¿De qué trata la tanatología forense? De la muerte de las personas. Cuando Torres Torrija nos dice esta que aplicamos en una ilustración de la investigación en cuanto al derecho, es porque a través de esta materia nosotros podemos aprender por cuál es la causa de muerte de una persona sin ser médico, ¿verdad? Ahora, ¿qué experticias se deben hacer para saber si la persona fue ya en estado avanzado de descomposición? ¿Cómo podemos saber que esa persona era, por decir, Yahaina Monsalve y no era Pedro Pérez? Pues hay unos rasgos físicos que identifican a las personas, incluso el cuerpo, el esqueleto de las mujeres es diferente al esqueleto del hombre, la formación de los huesos de la cara, la formación de los huesos de las manos, la anchura de los hombros es diferente. Y de allí que así consigamos el cuerpo en estado avanzado de descomposición, que ya no tenga ningún tipo de carne a través de los huesos, podemos identificar si se trata de una persona del sexo masculino o femenino. Entonces, esto amplía nuestros conocimientos en ese rango. ¿Cuál es el alcance, verdad? Dice, la medicina legal tiene alcance en los ámbitos políticos, social y económicos. ¿Por qué hablamos del alcance político? Bueno, dice que este alcance político está relacionado no con un partido político en sí, eso no tiene nada que ver. Entonces, hablamos de lo político cuando hablamos de políticas de salud, de las políticas de seguridad en materia ciudadana, de las políticas para mejorar el conocimiento de los funcionarios que trabajan al servicio de la administración pública. De ese tipo de política es que hablamos. Y en esa medida tiene su alcance, pues todos aquellos que trabajamos en esta área, jueces, fiscales, secretarios, defensores, todos tenemos que tener conocimiento en esta área para poder desarrollarnos nuestras actividades de la manera adecuada. En la parte social, ¿por qué se desarrolla con la parte social? ¿Por qué se tiene que, decimos, a qué tiene que ver la medicina legal con la parte social? Bueno, dice allí que se aboca a las cuestiones de la educación sexual, ¿verdad? Tenemos que entender, si nosotros no tenemos una educación sexual, no podemos entender por qué, por ejemplo, más adelante también en otro módulo vamos a ver las desviaciones sexuales de las personas, ¿verdad? No para criticarlos, sino para estudiarlos, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Porque tenemos personas, porque tenemos pedófilos, porque tenemos personas que practican la zoofilia, porque tenemos personas que, en vez de tener una relación sexual normal, se citan con la orina o con las heces de la otra persona, eso lo vamos a ver más adelante. No como una manera para sancionar, de ninguna manera, sino para aprender. Si es una conducta que la persona nació con esa conducta y por alguna circunstancia lo hacen inimputable, ¿verdad? Buenas tardes, adelante. Eso es en la parte social, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esa parte social? Bueno, la educación sexual, la orientación de las personas, la protección a la maternidad, a la infancia, a la juventud, las relaciones que hay en el plano familiar, laboral. Entre otras cosas, ¿verdad? Aparte de esto, ¿con qué otra parte en la sociedad se relaciona la medicina legal? Pues con la parte de la toxicología para aquellas personas que, de una manera u otra, son dependientes de sustancias psicopotrópicas o estupefacientes. Bien sea por su carácter medicinal o porque tiene una dependencia de las drogas. ¿A qué nos referimos esto? Pues debemos tener claro que si tenemos un caso por una posesión de sustancias estupefacientes y una persona que consecutivamente está consumiendo algún tipo de alucinógeno, algún tipo de droga, pues tiene un patrón de conducta. Tenemos que poder determinar si es una persona, si estamos enfrente de un consumidor o si estamos enfrente de un distribuidor. ¿Por qué? Porque los consumidores tienen un patrón de conducta y a través de una valoración psiquiátrica nosotros vamos a determinar si es un consumidor ocasional, si es una persona recreacional en ese tipo de actividades o si es un consumidor frecuente. Para determinar si es un consumidor frecuente, de qué debemos tomar en cuenta o qué debe tomar en cuenta el médico forense cuando hace esa valoración psiquiátrica. La cantidad de dosis que consume en un lapso de tiempo, la cantidad en un día, el nivel de tolerancia y los síntomas o las consecuencias que le ha generado esto. ¿Por qué? Porque un consumidor frecuente, este tipo de sustancias genera problemas en las vías respiratorias, en el aparato o en el sistema nervioso y en el aparato reproductor femenino y masculino. Eso tiene una incidencia, ese consumo de sustancias espefacientes tiene una incidencia en esos tres aparatos reproductores. Cuando hablamos en la parte de la medicina, ¿de qué manera se relaciona la medicina forense con la economía? Dice que esto hace referencia a los accidentes laborales. Muchos de nosotros también, el derecho está inmerso en toda la vida de las personas. Si usted va al mercado y hay un problema, es un negocio con alguien, ahí hay derecho. Si usted adquiere una casa, hay derecho. Si usted va a la bodega, hay derecho. Si usted va a la salud pública o privada, hay derecho. Porque si usted va al médico público y no lo atiende, la persona fallece, ahí hay una mala práctica y inmediatamente entra a conocer el Ministerio Público a través de sus diferentes fiscalías. Si usted tiene un problema laboral, ¿verdad? Ahí está el derecho. Para eso está la Oficina del Trabajo, que regulan eso, dependiendo si es la parte prestacional o si es en la parte de las condiciones de ambiente. Tenemos unas instituciones diferentes. La una es el INSACEL, la otra es el Ministerio del Trabajo para eso. De allí, pues, que en la materia económica está también en todos los ámbitos que se desarrolla el ser humano. Más adelante tenemos cómo se divide la medicina forense. Bueno, imagínense, nosotros tenemos la tanatología, que es la rama del derecho que se ocupa de las cuestiones médico-legales relacionadas con la muerte de las personas. ¿Qué vamos a saber a través de la tanatología? ¿Cuánto hace que murió? ¿De qué murió? ¿Cuánto tiempo? Si esa persona tiene unas heridas que se las causaron antes o después de haber fallecido. Si fue torturada, si fue abusada sexualmente, si fue golpeada. Todo eso nos permite, después de la que la persona ha fallecido y una vez que los médicos forenses hacen la revisión de este cuerpo, podemos determinar muchas cosas. A veces la gente no es que los muertos no hablan, si se hablan y hablan a través de esas señas o marcas que les han dejado sus agresores. También se relaciona con la asfixiología. ¿A qué se refiere la asfixiología? Como lo indica su nombre, es la muerte por asfixia, ¿verdad? Podemos tener asfixia mecánica, asfixia por sumersión, por inmersión. Si la persona se come algo y se ahoga, que no lo pasa de la tráquea, allí podemos decir que eso fue una muerte accidental. Pero si dicen que él se estaba comiendo, por decirle algo, una pepa de mamón y se atragantó con eso. Pero resulta que la persona tiene alrededor del cuello unos surcos, unas marcas. Pues ahí nos damos cuenta que no fue de esa manera que la persona falleció. ¿Por qué? Porque eso deja unas marcas en el organismo y el médico forense cuando examine ese cuerpo se va a percatar de eso. Hablamos con las, lo relacionamos con la ginecología y la obstetricia porque también uno de los temas que vamos a ver más adelante es el embarazo, el pseudoembarazo. Aquellas personas que se embarazan, aquellas mujeres, pues que somos las únicas que tenemos el poder de concebir que se embarazan psicológicamente. Tienen todas las condiciones, síntomas, malestares del embarazo, más no están embarazadas. Eso es lo que se llama el pseudoembarazo. Vamos a ver el embarazo como tal, cuando se interrumpe el embarazo, bien sea de una manera natural o artificial, se refiere a ese artificial como una manera provocada de la pérdida del feto. Con la psiquiatría. ¿Por qué se relaciona la medicina legal con la psiquiatría? Bueno, tenemos, no solamente para culpar a las personas, para saber cuál es su estado de salud mental, para saber si tenemos un imputado que es capaz. No, también la utilizamos para saber si tenemos un imputado que no sea capaz. Una persona que sea enferma, una persona que desde pequeña sufre un trastorno mental, pues a medida que va creciendo, eso también lo veremos más adelante, está la inimputabilidad. ¿Por qué es inimputable? Porque es ajeno, porque no tiene una conciencia de sus actos, no tiene lo que llaman los médicos forenses discernimiento. Puede tener 20 años, puede tener 50 años, pero si tiene su capacidad psicológica disminuida, pues no puede ser tratado como una persona normal. Por ejemplo, un muchacho down, ¿verdad? Si son sordomudos, eso no los hace incapaces. Porque yo tengo muchos casos de sordomudos. Eso no los hace incapaces, ni los hacen imputables. Para nada. ¿Ok? Tienen una condición que es diferente, pero no los hace incapaces. A menos de que, aunado a esto, pues tengan una locura, sean esquizofrénicos, sean dementes, ¿verdad? Eso es otra situación. También se relaciona con la deontología. ¿Quieres preguntar algo? Ah, pensé que había ahí. La deontología dice que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la conducta, la ética del médico. ¿Por qué? Bueno, porque cuando pertenecemos a una institución y tenemos una profesión, pues para todos tenemos un código de ética. Los abogados tenemos el código de ética del abogado. Los médicos también tienen un código de ética bajo el cual deben actuar a la hora de realizar o hacer sus prácticas. ¿Por qué? De no divulgar, de no comentar, de no hacer comentarios peyorativos. Por ejemplo, si llega una persona por un caso de una dama, por un caso de violencia de género, es que usted se lo buscó. Seguro el marido llegó borracho y usted en vez de que hace callada le buscó problemas. ¿Para qué se puso esa falda cortica si es un abuso sexual? Entonces, pues debemos tener un código de ética y saber tratar a estas personas. Pues no estamos allí para juzgarlas, sino para hacer un trabajo diferente al que se nos está pidiendo. Las relaciones de la medicina forense. ¿Con qué se relaciona la medicina forense? Bueno, se relaciona con la anatomía. Pues tenemos que estudiar el cuerpo de las personas, bien sea por unas lesiones, por un abuso sexual, por una violencia psicológica o en el caso de la muerte, pues para saber, para determinar la causa de la muerte. Con la bacteriología. ¿Por qué? Porque cuando conseguimos cuerpos en avanzado estado de descomposición, las larvas nos dan una información, ¿verdad? Y nosotros podemos tomar esas muestras y analizarlas para posteriormente, si es una persona que murió envenenada, por decirle algo, esas larvas llevan eso, se toman muestras y se procesan en el laboratorio y nos permite tener una información. ¿Por qué también la bacteriología? Hay enfermedades que se inoculan, ¿verdad? Bueno, o sea, él se fue para el monte y le picó un mosquito y le salió una infección, una infección, no sé, y se le extendió, por decirle algo. Bueno, se toma muestras para ver. Fue así que esa persona perdió el brazo, por decirle algo. Si es una persona que trabaja en el campo y un animal lo picó y le causó una infección y se echaba cremitas y nunca acudió al médico. Bueno, para eso tenemos esa parte de la medicina forense, para estudiar esa parte. La medicina interna, bueno, la medicina interna lo llamamos a esas personas que van al médico para, siento un malestar aquí y para ver si es que en realidad no sé lo que tengo, me mareo, me da sueños. Bueno, se hace un triaje, se verifica que tiene esa persona y se remite con un especialista, ¿verdad? Si el médico que lo está atendiendo determina que hay algo que no está normal o que lo está provocando un agente externo, inmediatamente pues dará parte a las autoridades para que se aboquen al conocimiento del hecho. Con la anatomía patológica, bueno, pues cuando las personas tienen alguna enfermedad, una patología, si la persona fallece, está en su casa durmiendo y de repente fallece y los familiares dicen, no, es que él sufría del cáncer. Bueno, eso es una patología que ya está presente. O las personas que sufren de las vías respiratorias que son asmáticas. Bueno, de repente le vino una crisis de asma y no había quien lo auxiliara y murió de eso. Pero eso lo puede decir la persona, pero nosotros lo tenemos que verificar. ¿Verdad? Si murió en unas circunstancias extrañas, si de repente habían ocho personas en la casa y apareció muerto de repente, ajá, no había nadie ahí o alguien le dio algo que no le convenía. Pero entonces si tienen una patología, pues entonces para eso existen los diferentes informes médicos que indican si esa persona previamente presentaba una patología médica que desencadenó en la muerte de esa persona. También tenemos la ginecología y obstetricia. ¿Por qué la ginecología y la obstetricia? Bueno, la ginecología, bueno, aquellos casos en los que tenemos que conocer sobre abusos sexuales, sobre el desarrollo de los niños, niñas o adolescentes o incluso mujeres que son abusadas sexualmente. Pues de allí tenemos la manera de verificar. Algunas personas consideran que no se puede determinar, pero sí se puede determinar. Muy buenas tardes, adelante. Si las personas, si en el caso de las niñas, eran señoritas para el momento de que el hecho sucedió o no eran señoritas, ¿sí? Es igual que en todo el resto del cuerpo, este tipo de situaciones también dejan sus marcas y hablan por sí solas, ¿verdad? Entonces allí hay un estudio muy práctico, ¿verdad? Cuando ustedes tengan su oportunidad de conocer de casos, hablan del desgarramiento del imen. Y el imen es un círculo que tiene como muchos pliegues así como estos, ¿verdad? O estrías, exactamente. En lo que algo ingresa, lo rompe y lo estira. Eso más nunca se vuelve a recoger. Se rompió, se rompió, ¿verdad? ¿Dónde está la diferencia en si es una situación reciente o no? En esa, ese imen se divide según las agujas del reloj, ¿verdad? Según las horas del reloj. Si tiene una a la hora uno, pues podemos evidenciar que es una relación, una persona que no es sexualmente activa totalmente o no permanentemente, o se está iniciando en esa conducta sexual. Pero si tiene el desgarro total de una persona que ya fue activa sexualmente, a lo mejor ha tenido algún hijo, ¿verdad? Y no tiene el imen, igual que una persona, pues que nunca ha tenido una relación sexual. De allí, pues tenemos esa parte, pues verificamos eso también en la parte de los abusos sexuales. La farmacología y la toxicología, como les dije hace rato, pues para aquellas personas que consumen sustancias estupefacientes o que tienen una patología y deben consumir ciertos medicamentos. Debemos tener en cuenta que también este tipo de consumo de medicamentos, que son a través de récipes morados, tiene una cantidad y una dosis específicas, ¿verdad? Y si de repente alguien le suministra a un enfermo una cantidad superior, pues puede provocarle la muerte, lo que le traería consigo una consecuencia jurídica negativa, ¿ok? Con la psiquiatría, como les dije hace rato, pues para las personas que tienen algún tipo de desequilibrio mental, bien sean para inculparla o para exculparla, para liberarlo de la responsabilidad. Con la odontología, ¿por qué utilizamos la odontología en la medicina forense? Bueno, porque podemos saber a través de las arcadas dentarias si una persona, primero lo podemos ubicar, identificar, si conseguimos un cuerpo en avanzado estado de descomposición y tienes toda su arcada dentaria, pues esas muestras son una de las cosas que viven eternamente, ha sido uno fallezca, es la dentadura, ¿no? No se pierde, no pueden, gracias, pueden pasar 20 años y van a abrir la tumba y van a conseguir echar nuestros dientecitos allí, ¿verdad? Porque eso sí perdura incluso el cabello, lo primero que perdemos es la piel, eso es lo primero que pierde la persona una vez que fallece la piel y al tercer día ya se empieza a pudrirse, ya empiezan a salir las larvas y empiezan a comerse de adentro hacia afuera. Pero lo que es la piel, lo que es la dentadura y el cabello sí permanecen en el tiempo y a través de eso se pueden tomar las muestras de la arcada dentaria y verificar o verificar o identificar a la persona. Con la radiología, para aquellas personas que sufren hechos en los cuales, pues, han sufrido un accidente en el que han tenido una fractura de alguna parte de su cuerpo, cráneo, brazos, piernas, espaldas, ¿verdad? Para determinar. Con la química, ¿por qué tenemos que relacionarnos con la química? Bueno, cuando las personas fallecen, se les toma muestras del contenido gástrico y de la sangre, ¿para qué? Para determinar si a estas personas, de alguna manera, se les suministró una sustancia nociva o si tenían contenido alcohólico o si habían estado consumiendo sustancias estupefacientes. Con la botánica, bueno, porque con aquellos casos que se relacionan con drogas, ¿verdad? Se les hace una experticia botánica, específicamente a la marihuana, para determinar la pureza, la calidad, el daño que puede causar potencialmente esa droga en el cuerpo de las personas. ¿Cuál es el objeto de la medicina forense? Se tiene como objeto auxiliar, ¿verdad? En todos los aspectos fundamentales al derecho. ¿Cuáles son esos aspectos? Es el primero, con las manifestaciones teóricas y doctrinarias. Teóricas, pues, todo lo que yo le estoy diciendo, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es la medicina legal? ¿En qué sirve la obstetricia? Y doctrinarias, porque, como les dije al principio, Torrado Torres, Torrado Mejías, ¿verdad? Torres Torrijas, ¿verdad? Es un doctrinario de la medicina forense y nos da una definición muy, muy cortica sobre qué era eso. Y para eso usamos nosotros esos conocimientos. En un caso en especial, tomamos a veces, citamos a, por decirle algo, citamos al doctor Humberto Juni, que es la bibliografía que yo recomendé, pues, porque él expresa que las lesiones, la lesionología, se trata de las lesiones que le causan a las personas, a otras, a través de una gente de mayor o menor grado de cohesión. Y queremos hacer verle al juez, o a la persona a la que le estamos haciendo nuestra exposición, que según ese doctrinario, el hecho en el que estamos está basado en esa, lo podemos referir como a esa teoría que se hizo en ese momento, ¿ok? Ese es el primer aspecto, ¿verdad? Que se relaciona con esa fase de las bases teóricas y doctrinarias. Y el segundo está obligado, está ligado a la labor diaria que hacen los médicos forense. Todos los días se verifican personas, se revisan personas que son lesionadas, que son abusadas sexualmente, que son golpeadas, que son maltratadas psicológicamente, para determinar el grado de lesiones y el grado de afección que tienen estas personas por esta conducta que fue desplegada en contra de ellos. Cuando hablamos de las nociones históricas de la medicina legal, pues antes no conocíamos como se conoce hoy en día como el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, sino que era la medicatura forense. Todo el mundo lo conoce era como la medicatura forense. Esto no fue para la medicatura forense. Bueno, pero eso ha ido avanzando también en el sentido que ha ido avanzando el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En un principio era la Policía Técnica Judicial y tenía la medicatura forense allí. Más adelante, cuando fueron ellos cambiando de nombre, pues también se fue cambiando el nombre del Instituto de Medicina Forense, llegando hoy en día al Instituto, al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. En un principio ellos pertenecían al 6CPC, hoy en día son una institución aparte. Algunos funcionarios de vieja data o con una gran trayectoria todavía pertenecen, están en ese limbo entre el 6CPC y el CENAMEC, que es la sigla que identifican hoy en día a esa institución. Con que aquí en el Estado Táchira, ¿dónde tenemos esas oficinas? Las tenemos aquí en San Cristóbal, al lado del hospital, en la parte de atrás del hospital. Ahí de un lado está la morgue y en el otro lado está el Servicio de Medicina Forense, donde se practican las valoraciones físicas, psicológicas y psiquiátricas. Ese aquí en San Cristóbal. Tenemos en San Juan de Colón, tenemos en San Antonio del Táchira, tenemos en La Fría, tenemos estas personas y están dotados con un personal capacitado. Tenemos patólogos, médicos generales, tenemos un odontólogo forense, que nos ayudan en todas esas causas de odontología forense, donde necesitamos ubicar a alguna persona. ¿Cuándo tenemos o cómo inició la medicina general en Venezuela? Venezuela inició esto con el doctor Rodríguez Rivero. El doctor Rodríguez Rivero es uno de los primeros precursores de la medicina legal en Venezuela y ese caso él lo realizó en el año 1661, un poquito lejos de nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Él indicó allí que lo correcto era hacer una, para él era la anatomía de las personas, ¿verdad? Porque se tenía que practicar la autopsia años atrás. Si nosotros vemos... ¿Salió un aviso? Ah, ok. Años atrás, hablo del año 1661, no estoy hablando de años atrás, de los 90, no. Años atrás, en 1661, no se les practicaba a las personas la autopsia, ¿verdad? Por desconocimiento, porque no existían allí, allí podemos conseguir los teóricos como Darwin, que tenía la teoría del cuerpo, el cuerpo podía sanar por sí solos y así hasta cuando se evolucionó. Si ustedes leen la historia, cuando vemos a Darwin, que es de la gente que hablaba, que estaba en la época de Carlos Marx y todos ellos, Darwin incursionó en la medicina sin saberlo. Más adelante, sus teorías, la gente se percató, en un principio lo trataban de locos, porque decían, bueno, estoy... quiere abrir el cuerpo, quiere... Y el cuerpo era sagrado, y hacerlo era profanar el cuerpo de las personas, pero él, más adelante, la ciencia con los estudios comprobó que él estaba acertado para la época. Estaba adelantado para la época, ¿ok? Pero sus conocimientos eran acertados para ese momento. Así llegamos a lo que es la... lo que es hoy en día, pues, lo que conocimos como la... el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Esta historia es cortica, ¿no? Pero en el material está bastante extensa, ¿no? Está la extensa, y ahí hablamos incluso de cuando cambiamos a medicatura forense, cuando en la Constitución de 1999, que incluso en ese momento se le da otro nombre al CICPC, que para entonces... Por eso es que todavía la gente dice, ¿para dónde van? Para la PTJ. Ajá. Porque ese es el nombre que centralmente tenía, y la gente todavía le cuesta un poco decir CICPC, o cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, pero entonces dice, ¿dónde está usted? En la PTJ. Y ya todo el mundo sabe dónde es la PTJ. ¿Ok? Y la gente se ubica con eso. Así llegamos al segundo punto de esto, sobre los peritos. ¿Quiénes son los peritos? Los peritos son aquellas personas que nos rinden un informe sobre una materia en específico. Deben tener conocimiento sobre esa materia. Los peritos, la gente generalmente piensa en los peritos como la gente que va en los terrenos a hacer una balú. Cuando nosotros hablamos aquí de peritos, hablamos de peritos o expertos. Nosotros tenemos expertos en biología, tenemos expertos patólogos, tenemos expertos en química, tenemos expertos en grafo técnica. ¿Verdad? Entonces, todos ellos tienen un conocimiento en esa área y rinden unos informes. Para ser peritos deben tener unas condiciones, ¿verdad? Ser venezolano, tener conocimiento en la materia, ser una persona de reconocida solvencia moral, y haber prestado su servicio. Eso es para nosotros, para ser peritos. Para que nos recusen o nos quiten esa, no el cargo, sino que usted no puede conocer en este caso. ¿Qué pasa allí? Si yo ya emití una opinión, si yo ya suscribí un informe, y solicitan alguna de las partes en un caso, un segundo informe, pues ya no lo puedo hacer yo. Porque yo ya di mi opinión. Yo pienso que la persona que firmó esto no es Yajaira Monsalve. O sí es Yajaira Monsalve. Pero una de las partes dice, bueno, nosotros no estamos contentos con ese, o no estamos conformes con ese informe, solicitamos una segunda experticia. Se le va a ordenar a otro organismo o a otro experto. ¿Cuál es la finalidad de eso? Verificar si es o no es cotejarlo. Si es o no es. ¿Por qué? Bueno, porque si la persona dice, no, lo que pasa es que él era el esposo de ella antes. Pues ahí hay una influencia. Y si lo que está en juego es importante, pues obviamente no va a haber objetividad. Entonces se requiere con eso, pues que para eso están las condiciones de objetar para que la persona deje de ser perito. Si ha tenido una amistad manifiesta, una enemistad manifiesta, se ha emitido una opinión, son causales para que usted no vuelva a ser perito en esa causa, para que no vuelva a fungir como experto. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos nombramientos? ¿Cómo se hacen los nombramientos de los peritos? Bueno, eso lo tenemos en el artículo 231, del Código Orgánico Procesal Penal, que nos indica cuál es el procedimiento que se debe realizar para designar un perito. Generalmente, el Ministerio Público cuenta con los expertos que están adscritos y que ya tienen fe pública en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en la Guardia Nacional, en el Laboratorio de la Guardia Nacional. Ellos no tienen que ser juramentados porque ellos ya son funcionarios y le trabajan a la administración pública. Si se quisiera tener una persona que tiene el conocimiento pero que no trabaja para la administración pública, pues esta persona debe ser presentada ante el tribunal, debe consignar sus documentos que acrediten que tiene conocimiento sobre la materia sobre la cual va a exponer y tomarle el juramento de ley ante el tribunal. De esa manera, se incorpora esa persona en esa causa. Las causales para excusarlo, para que no sea perito, el parentesco por consanguinidad, dentro del cuarto grado y segundo grado de afinidad con alguna de las personas, de las partes, tener un grado de afinidad con estas personas, tener pendiente algún problema con estas personas, que es lo que llamamos amistad manifiesta o enemistad manifiesta, si es deudor o fiador, si yo tengo algo, imagínense, yo soy perito y voy a hacer un avalúo sobre los bienes de esa persona y me debe plata, no, eso lo remato, ¿verdad? Porque lo perjudico, no lo beneficio para nada, ¿verdad? Haber tenido una denuncia contra esa persona, ¿verdad? Haber ya emitido una opinión que es tener un dictamen suscrito por la persona, haber recibido algún beneficio de las partes, o sea, si por alguna casualidad alguien viene y dice, mira, ¿sabes que ya Jaira le trajeron una plata y me lo verifican? No solamente me van a quitar el caso, me van a votar del cargo también y tener amistad, buena amistad manifiesta. ¿Cuáles son las condiciones para ejercer ese cargo? ¿Qué requiere legalmente? Bueno, según el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal deben ser mayores de edad, no estar incursos en algún problema de juicios que los haya inhabilitado para sus funciones, estar intelectualmente aptos con lo que les he dicho varias veces, tener un título que certifique que tiene el conocimiento en el área en el que él está siendo experto, actuar de un modo lógico, ¿verdad? Tener una conducta acorde al cargo que está desempeñando, que es lo que se llama del ser de reconocida solvencia moral. Acogerse al ejercicio de su función y de sus principios, pues no debemos ir más allá de nuestras funciones. Tener conocimiento, moralidad, prudencia, objetividad, sentido de la realidad, pues no podemos a veces hacer unos informes que no estén ajustados a la realidad. Por ejemplo, cuando se trata de hacer un avalúo real, no podemos decir que este estuche para lentes ordinario puede costar mil dólares. O sea, ni marca, ni de marca S para decir qué tal. Entonces, debemos ajustarnos a la realidad que existe en el momento. ¿Ok? Ser bien intencionado y debe ser claro en sus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se hace un informe, pues debemos dictar una conclusión que cualquier persona que lo lea lo entienda. Tratar de usar la menor cantidad de lenguaje técnico para que sea entendible, pues muchas veces esto nos lleva a nuestras audiencias a que, es una palabra que no entendemos. ¿Usted qué quiere decir con esto? Entonces, bueno, tal vez el es experto y conoce, pero uno, más o menos para uno saber qué significa eso. Entonces, en eso se llama de tener un lenguaje coloquial o fluido o menos técnico. ¿Cuándo pueden recusar al perito? Si hay un problema con el perito y una de las partes decide recusar a esa persona. ¿Qué pasa con eso? Dice, puede darse por las siguientes causales. Dice, por carecer de condiciones perceptivas necesarias, o sea, no tiene el conocimiento para ser perito por falta de discernimiento suficiente para discernir la exactitud de los hechos, ¿verdad? Vamos a poner que la persona evite un informe como algunos que nosotros hemos tenido que indican la víctima se encuentra, para el momento de la evaluación la víctima se encuentra afectada, sin embargo, no presenta ningún tipo de problema no tiene ansiedad, no tiene, duerme bien, entonces o está afectada o duerme bien. Entonces, debemos ser claros en eso porque hay una contradicción y algunas de las partes no pueden atacar por eso, porque no van a atacar por decirle al Ministerio Público, van a atacar a ese experto cuando vaya para allá, porque usted colocó esa conclusión, ¿cómo llegó a esa conclusión? No es contradictorio eso que usted dice, entonces eso genera para algunas de las partes un beneficio, para el otro no tanto, porque si es una prueba fundamental, entonces, si es, por ejemplo, el Ministerio Público que es el que yo represento, ruedo, ahí con un experto de esa naturaleza, ¿no?